Chile aumentó exportación de cereza y palta a China. China obliga a la industria cárnica a realizar pruebas para detectar peste porcina africana. Microsoft, Global Heats y el IICA se unen para transformar el agro en Latinoamérica. Perú atenderá a 350.000 productores para mejorar oferta agrícola en el 2021. México presentó nueva propuesta tomatera a Estados Unidos. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos esta nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Yileni González Cediel de inmediato con las noticias. De acuerdo con un reciente reporte de la aduana china, la importación de productos como paltas y cerezas ha crecido vertiginosamente en los últimos años y el mayor porcentaje de estos dos rubros llega procedente de Chile, que es el principal productor de cerezas del mundo. Ampliemos. El informe destaca que en el 2018, el volumen de cerezas importadas desde Chile representó el 90% del total importado por China. En cuanto a paltas, la nación sudamericana ha enviado más de 13.350 toneladas al gigante asiático. Las relaciones comerciales entre China y Chile han aumentado desde el año 2017 gracias a la firma de una versión mejorada del Acuerdo de Libre Comercio entre ambas naciones. Seguimos hablando de China, ya que el Ministerio de Agricultura publicó una nueva medida que obliga a los procesadores de carne de cerdo a que hagan pruebas para descartar la presencia de peste porcina africana a partir del próximo 1 de mayo. Incluso a la carne importada, ya que la presencia de esta enfermedad ha sido detectada en productos elaborados. Aquí los detalles. A partir de esta fecha, las industrias cárnicas chinas deberán emitir certificados para demostrar que los productos de carne de cerdo procesado, así como la carne importada, no contienen el virus. Para ellos, los departamentos provinciales de supervisión del mercado organizarán bajo orden gubernamental inspecciones para tomar muestras de productos de carne con la finalidad de detectar posible presencia de la enfermedad. Más noticias. Microsoft Corporation Global Hips, empresa de solución digital, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, se unieron para la generación de proyectos conjuntos relacionados a tecnologías de la información, comunicación y transformación digital aplicada a la agricultura para dar solución a problemas específicos y demandas del sector agrícola, así como un mayor cuidado de los recursos naturales en apoyo al bienestar de los habitantes rurales en Latinoamérica. Con esta alianza, se proponen acelerar la transformación digital del sector agroalimentario en América Latina y el Caribe mediante el desarrollo y la aplicación de herramientas tecnológicas que apoyen el crecimiento y contribuyan al bienestar de las comunidades rurales. Argentina y Brasil serán los primeros países de la región que serán beneficiados por este acuerdo. Productores agropecuarios de la región noreste de Argentina tendrán acceso a aplicaciones para la gestión de agua y el manejo de enfermedades de plagas, mientras que los agricultores brasileños contarán con chatbots para ayudarlos a resolver dudas sobre sus plantaciones y mejorar el manejo de las mismas. Y el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salvador del Solar, anunció que el gobierno realizará trabajos de mejoramientos para el sector agrícola con la finalidad de lograr la atención para el año 2021 de 350 mil pequeños y medianos productores agrarios, a fin de que la oferta de sus agroproductos cumpla con los estándares de calidad, valor agregado, inocuidad y articulación al mercado. El reporte aquí. El alto funcionario destacó que ya comenzaron a realizar los trabajos planteados. Serán atendidos 101 mil pequeños y medianos productores agrarios en desarrollo de capacidades. También se invertirá en 16 grandes obras de infraestructura hidráulica para la regulación y conducción en 13 regiones. Dichas obras permitirán la ampliación de frontera agrícola en más de 220 mil hectáreas y mejorar la eficiencia en otras 180 mil hectáreas. Productores mexicanos de tomate que presentaron una nueva propuesta en el Departamento de Comercio para evitar la posible imposición de una tasa arancelaria a la hortaliza mexicana, pues esa dependencia federal estadounidense notificó a su intención de determinar con el actual acuerdo el 7 de mayo próximo. De acuerdo con la información publicada por la agencia Notimex, representantes de varias asociaciones y entes gremiales del sector agrícola de México expusieron que si no es aceptada la propuesta, recurrirán a la Comisión de Comercio Internacional a fin de no cancelar el 17,5% de arancel que pretende Estados Unidos imponerle al tomate mexicano, presuntamente por vender el fruto a bajo precio, como aseguran los horticultores del estado de Florida. Asimismo manifestaron que de ser aceptado, el mismo acabará con la incertidumbre de productores y compradores de ambas naciones, lo que estabilizaría el mercado, pero si se le imponiese un arancel al tomate mexicano, habría afectaciones para los productores. De acuerdo con la Asociación Brasileña de Proteína Animal, las exportaciones brasileñas de carne de cerdo durante los primeros tres meses del 2019 presentaron un continuo aumento para los productos tanto de carnes como procesados, alcanzando ventas por el orden de los 298 millones de dólares. Así lo informó Francisco Turra, presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, quien resaltó que el primer trimestre sigue siendo positivo para el sector porcino, con un total de 157,5 mil toneladas exportadas, por un valor de 298,3 millones de dólares, obteniendo el buen flujo de las exportaciones a China, Vietnam, Corea del Sur, Filipinas, Japón y Rusia. Cerramos este bloque con la siguiente noticia. Esta semana los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú firmarán un acuerdo comercial en la ciudad de Lima con el Reino Unido, el cual tendría condiciones similares a las del tratado firmado por estos países sudamericanos con la Unión Europea y que entró en vigencia en enero del 2017. El objetivo, entre otras cosas, es regular las tarifas de entrada de productos de exportación como el banano con la finalidad de tener un esquema regulatorio bajo el que se regirá el comercio producto del Brexit. De este modo, con la firma del tratado entre los cuatro países, se mantendrían las tarifas que se cancelan en la Unión Europea de 83 euros por tonelada del fruto y se espera que a partir del año 2020 bajen a 75 euros por tonelada. Sin el acuerdo, aquellos importadores o empresas de Ecuador, Perú o Colombia tendrían que cancelar una tarifa de 114 euros por tonelada. Y si ustedes desean ampliar estas y más informaciones, los invitamos a ampliarlas en nuestro portal web www.agrotendencia.tv. No se aparten de inmediato nuestra sección de entrevistas con el compañero Iocer Entrena. Ya venimos. MISIT, MAC e ICA apuntan a la estrategia del sector agrícola. MISIT, MAC e ICA apuntan a la estrategia del sector agrícola. CC por Antarctica Films Argentina